Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Cuando se trata de bajar peso es importante que tengas en cuenta que además de ser físicamente activa y llevar una alimentación sana es necesario que desintoxiques tu cuerpo. Es por ello que hoy te daremos a conocer un batido detox que ayudará a eliminar todo aquello que tu cuerpo no necesita y eso automáticamente contribuirá a que pierdas la grasita que se acumula en tu cuerpo. La importancia de la desintoxicación Muchos de los alimentos que consumimos contienen sustancias perjudiciales para nuestro cuerpo ya que desgraciadamente, muchas de las cosas que comemos están llenas de pesticidas, sin dejar de lado que maltratamos a nuestro cuerpo ingiriendo exceso de azúcar, carnes, grasa y harinas. Afortunadamente, se pueden minimizar los daños que las toxinas causan en tu cuerpo adoptando un estilo de vida más consciente y saludable. ¿Cómo hacerlo? Incorporando métodos de limpieza interna y desintoxicación del cuerpo y eliminadoras de grasa con bebidas saludables, tal como el batido que te presentaremos a continuación. Un splash la piña y la papaya serán tus frutas favoritas de ahora en adelante, pues además de ser deliciosas y nutritivas, son perfectas para desintoxicar tu cuerpo y quemar grasa. Además, ayudan en el proceso de digestión y a sentir saciedad, por lo que este batido es perfecto para adelgazar. Ingredientes Un cuarto de papaya Un cuarto de piña Una taza de leche De almendra o agua Uno trozo de pepino O sábila Opcional gelo Preparación 1 Lava muy bien tus ingredientes Colócalos en una licuadora y bate hasta hacer una mezcla homogénea. Libre de grumos Dos Bébelo inmediatamente Este batido debes tomarlo durante seis días en ayunas y antes de irte a la cama. Además, en tu menú diario puedes agregar rodajas de piña y trozos de papaya. Acompaña con alimentos integrales y bajos en grasas. Beneficios de la piña Un splash La especialista Anabel Aragón, citada por la agencia de noticias F, ha dado a conocer que la piña facilita el proceso de digestión, debido a que está compuesta por una gran cantidad de agua y fibra. Además, aporta minerales como el zinc, magnesio y hierro, vitaminas A, B y C, por lo que se convierte en una potente fuente de antioxidantes naturales. Aragón explicó que estas propiedades facilitan la absorción de azúcares, lo que permite mantener el control de la glucosa en la sangre y evitar enfermedades cardiovasculares y la diabetes. En este sentido, ayuda en el proceso de la pérdida de peso. Beneficios de la papaya Con respecto a esta fruta, la experta explicó que la papaya tiene una composición de 90% agua. Entre las vitaminas que aporta se encuentran la A, B, C y D. Para controlar la ansiedad de comer, la especialista recomendó ingerir tres raciones de estas frutas durante el día. Así te estarás nutriendo y al mismo tiempo, acabarás con tus antojos. Así que ahora ya lo sabes, desintoxicar tu cuerpo y perder peso al mismo tiempo es fácil y delicioso, este batido es la prueba. ¿Qué esperas para añadirlo a tu dieta? ¿Cómo perder peso? Adelgazar rápido Bebidas detox para adelgazar Batidos desintoxicantes Beneficios Piña y papaya Eliminar grasa Br Himself Br começa 1 3 9 9 9 11 9 9 19